Entre bellezas te veas, te pones nervioso, entonces tomo mi distancia. Párate para allá, un poquito más para allá, y yo así para que no haya tensión. ¿Cómo te llamas? Pilar Padilla. ¿Y le acabas de ganar a quién? A la número uno, de categoría 55. ¿Del torneo? Del torneo. ¿Cómo se llama? Ah, no recuerdo, Pinú. ¿De dónde es? ¿Pasa? ¿Paulina? Pinú, de Chile. Ah, le ganaste a una chilena, al tiro, al tiro. Oye, oye, y cuéntame, ¿qué ha sido de ti? Porque yo te veo más como consiguiendo billete para que te puedan hacer los torneos, pero ahora que no te metiste al billete, te chutas a la uno. Exacto, esa es la idea, es jugar, siempre, siempre estoy dando torneos, pero hoy por hoy me toca ganar. Y fíjate, usas una raqueta. No, no es bien, no es bien, no es bien. Entonces no le hacemos promoción. Bueno, y cuéntame, ¿cómo le hiciste para ganarle a la uno? Pues con cabeza, creo, creo que esa fue la técnica, porque juega espectacular, ama ante todo, pero lo estuve moviendo adelante y atrás, porque de verdad tiene una condición impresionante, entonces yo tenía que ganarle más con la cabeza. ¿Saben por qué tuvimos la plática hoy? Porque me porté un patrán con ella. Resulta que ayer no la saludé, pero no la saludé, no por mal. Te pido una disculpa, pero no te saludé para tener el pretexto de que me contaras que le ganaste la uno en el torneo, el primer grado mil en la historia de México. Y que de alguna forma tú has sido parte importante para que el mundo mire a México, pasa, decir que vente. ¿Cómo te llamas? ¿La que libre todo también? A ver, acá es mi pareja. ¿Qué es mi pareja? Mi pareja de doble. A ver, ya no, no ves que le gana a la uno en el torneo, a la uno en el torneo, a la uno en el torneo, tú fuiste actual. A ver, a ver, nárrate el partido, tú lo estuviste viendo. No pudieron con su bola, atrás, adelante, atrás, adelante, dejadita. O sea, que sí te vio porque... Claro, y los dos, por supuesto. Allá le gané a la española. Ah, o sea, que anda de manteles largos. Anda de manteles largos. Y con mucho orgullo, porque jugó súper. ¿Tú sabes por qué la tengo retirada? No, 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 a ver, fíjate, vamos a meterle humor a eso. ¿Por qué crees que la tengo que hacer para allá? Ay, este hombre, por eso. ¿Por qué se venió? Porque me puso nervioso. Como venía con mucha adrenalina, me puso nervioso. Entonces yo dije, toma tu distancia y así seremos más felices. Amen. Amen. She is the number one. Come, come, come. Do you know who is this woman? No, hi. No, how are you? Fíjate cómo se hacen las entrevistas. She played today with the number one. And she wins. Oh, congratulations. Thank you so much. And he's the number one in the world. He only needs five tournaments. Win five tournaments, he's the number one in the world. Congratulations. 55. 55? Yeah. I'm sorry. Y te digo algo. Jugó con McEnroe. Y jugó con la Valle. Wow. Móclamelo. Pero today, today, she wins. Bye. 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 ¡Gracias!